Hola amigos chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy tengo una sorpresa para vosotros Y es que también fue sorpresa para mí Hace poquito que os enseñé mi casa Después de 4 años y pico viviendo allí Y después de grabar el vídeo Pues casualidad, nos hemos tenido que mudar Así que hoy es el primer día que estamos en la casa nueva Y he querido hacer este house tour Aunque esté vacío, no haya nada Veis que hace eco, que se escuchará un poco mal, lo siento Pero quiero que la veáis casi casi a la vez que yo Así que venid Que tengo muchas ganas de enseñarosla Esta es la escalera de entrada del portal Subes por ahí Y... Esta es la partecita de nuestro nuevo lugar Es que es guau Estoy emocionada, es la casa de mis sueños Está bonita Según entramos, nos encontramos con la parte más guay de la casa Que es la cocina Que como veis Está abierta al salón Bueno, es que hoy solo hemos traído la tele La veis ahí Y el taladro que está detrás Es todo lo que hay en la casa ahora mismo Este espacio de aquí Que será el comedor Aquí tenemos unas puertas correderas Que dan a una pequeña habitación Que será la que dejaremos de almacenaje Y para invitados Vamos a poner armarios en las dos paredes Y vamos a poner un sofá cama Para cuando venga alguien a casa Y se quiera quedar a dormir Y tiene salida por el otro lado también Al salón Y mirad arriba Mirad que techo más alucinante Es que me muero O sea, me da un infarto Solo pensar que esta va a ser mi casa Dentro de unos días Como veis Tiene unos techos De manera espectaculares De 5 metros de altura Y mirad esa pared Tengo una pared de ladrillo Aquí tenemos las tres ventanas Que dan a la calle Aquí la pared La pared Me muero que la pared La cocina Que está chulísima Y una ventanita ahí para ventilar Y para que dé luz La campana Los fuegos Que estoy emocionada Porque son súper pros Son de gas Y son muy profesionales Aquí tenemos La lavadora Y una pequeña despensita Hola mi chico Hola mi chico ¿Qué te parece la casa nueva? Una feísima ¿Estás contento? Muchísimo ¿Te haces a la idea De que dentro de 48 horas Estabas en nuestra casa? Vale Corre me agobio No sé ¿Que te agobia? Me agobia ¿Por qué? No sé Nada Fuera Me está agobiado el chico Y por aquí Llegamos al pasillo Que tiene un armario pequeñito El baño El baño Mira que suelo Mira que suelo Suelo Bueno Bueno Muero No me puedo creer Que tenga esa bañera Es súper bonito Lo único que tenemos que poner Ahí arriba una cortina O algo Porque si no Cada vez que alguien se duche Se va a inundar la cosa Inodoro Mueblecito Con un espejo Cambiar ese espejo Y esa lamparita Porque no me gusta mucho Pero bueno De momento está así Aquí llegamos A la primera habitación Que es la que voy a convertir En mi vestidor Es una habitación Muy pequeñita Que como veis Tiene unas ventanas Y se entra por ahí Y por el otro lado Está El dormitorio Principal Primero nos encontramos aquí Con un meseo Pequeñito Mirad que suelo Más chulo también ¡Ay! Tengo dos suelos En mi casa Es que no me lo creo Esta pared mola mucho Porque es de imán Y ahora seguimos por aquí Y llegamos a la habitación Principal Que a mi me parece De un hotel Porque como veis Tiene integrada En la habitación La ducha El lavabo Un espejo Tiene ahí esa parte El cabecero La pared igual La de juego gris Como está Un armario Y mirad que guay Porque cuando nos estemos duchando Veremos los tejados De Madrid Bueno es que Voy a llorar De la emoción Os lo prometo El suelo este Que está guay Para que no se moje la madera ¡Hola! Pues esto es todo No hay más Esta casa no tiene tantas plantas Como la otra Ni tantas habitaciones A mi me gusta mucho más La verdad Y espero que os haya gustado Os iré diciendo poco a poco Pues todas las novedades De la casa Y cuando la vaya mueblando Y todas las ideas Y estoy que me explota el corazón Nada Con las vistas De los tejados de Madrid Me despido de vosotros Hasta el lunes que viene Os mando muchísimos besos Desde el nuevo Tendio al Tendio al Tendio al